¿Nombre y representación abogado? Licenciado Alberto Antebi, presidente de la Fundación Baja California Unidad contra la Pobreza. Oiga, licenciado, que nos diga su opinión sobre la designación del señor Alberto Capella, si va a ver los resultados esperados porque en su anterior gestión hubo mucho enfrentamiento con el militar que estaba al frente en la dirección de policía. Sí, mire, yo creo que primeramente queda el beneficio de la duda respecto a que llegue nuevamente un civil a, en este caso el señor Alberto Capella, a la Secretaría de la Pobreza. Por otro lado, como bien se sabe anteriormente, la falta de coordinación entre los militares y los civiles, que fue en el caso del señor Capella con un militar, el teniente coronel Isaola, pues hubo muchos conflictos y esto hizo que se fuera el señor Capella y quedara el secretario de la Pobreza. Esperemos que en esta ocasión no pase lo mismo, esperemos que sí reciba a Cate las órdenes que le dé al secretario, en este caso al director de la policía militar, para que con esto haya una buena coordinación y a su vez que también reciba la información necesaria y el secretario de parte del director municipal, en este caso militar, que es un exmilitar retirado, para que haya una buena coordinación. Si no, yo creo que sería volver a tropezar con la misma piedra, yo creo que sería muy interesante tener un civil dentro de la dirección de la policía, alguien de la confianza, en este caso al licenciado Capella, por lo mismo, para que hubiera buena coordinación. Yo creo que lo que hizo el alcalde al quitar al capitán Huerta fue muy atinado y el estar ahí el señor Capella no creo que sea tan atinado, sin embargo, sí merece una segunda oportunidad del señor Capella y sí merecemos darle el apoyo a nosotros como sociedad. El día de mañana que veamos que baja el crimen, el orden común, yo creo que veremos también, seremos muy críticos y aplaudiremos en caso de que esto sea así y también pues seremos cerebreros críticos en el caso de que no, ya que nosotros, lo que creemos los tijuanenses es esto, seguridad, paz, que haya más humanidad de parte de los policías, que no haya tanta violación a los derechos humanos. Yo creo que al entrar a un civil le puede volver a dar este matiz tan importante a la corporación policíaca. Licenciado, con la experiencia que tiene usted, ¿cree que sí se puede dar esa conjugación entre militares y civiles? Creo que sí se puede, creo que sí se puede, sin embargo, sí lo veo un poco difícil, sí lo veo un poco difícil porque ya están los ejemplos anteriores, repito, yo creo que depende más que nada de las personas, yo creo que tanto de la humildad de un secretario, de su director, del director, en el caso militar, para coadyuvar en coordinación entre las dos partes, yo creo que depende mucho de las personas en este caso. Si habláramos como cualquier militar, como cualquier civil, yo creo que es muy difícil, es muy difícil que se pueda dar la coordinación porque son otros pensamientos, son otras formas de operar, otras estrategias, entonces yo creo que sí sería un poco difícil, sin embargo, espero pues que el secretario y en este caso el director se la puedan llevar bien, puedan hacer un buen trabajo y en ese sentido darnos resultados a los tijuanenses. De no darse los resultados, licenciado, ustedes como asociación, fundación, ¿qué van a hacer? Pues primeramente estaremos pidiendo el apoyo a ellos para que nos den, queremos pues volver a que ellos entren a las escuelas, ¿no? A través de nuestra fundación para que den pláticas en temas de prevención al delito y otros temas importantes, la violencia intrafamiliar que hay dentro de la, que pueden darnos estas pláticas de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo cual estaremos trabajando en coordinación con ellos. De no ver los resultados necesarios que estamos buscando, yo creo que sería muy importante hacérselo llegar a tratar de una pretensión a Cabildo, para que Cabildo pues son los encargados de ver este tipo de temas, al presidente de la Comisión de Seguridad Pública, a su vez al licenciado don Carlos Bustamante, y le haremos saber nuestro parecer, ¿no? Yo creo que ahorita queda claro que el licenciado Capella llega por el apoyo de los empresarios y no por el apoyo de la sociedad en general. Entonces yo creo que hay que esperar de aquí a febrero, marzo, a ver cómo se desarrollan las cosas y estaremos dando una segunda opinión al respecto.